La verdad, tenga muy buena noche a todos los que nos siguen por Camino Sur. En esta oportunidad vamos a dar una primicia, una primicia de una información que circuló desde anoche en las redes sociales. Nosotros ya en la mañana teníamos la información, pero no teníamos el 100% confirmado. Pero hoy ya le podemos decir que ya estamos confirmando, estamos confirmando esta noticia de que el expresidente Evo Morales ha dado positivo al COVID-19. Pero ya Evo Morales fue ingresado a una clínica, una clínica particular en Cochabamba por las complicaciones a su pulmón que tenía Evo Morales. Evo Morales fue ya desde varios días atrás, ya venía con complicaciones, ya tenía fiebre, tenía una tos generalizada. Entonces se le vino complicando y es por ello que Evo Morales ingresó a la clínica. Más detalles no lo podemos dar por la reserva del caso. Yo creo que este es un tema que lógicamente seguro que será la gente o los familiares allegada al expresidente Evo Morales para dar a conocer mayores detalles de lo que viene ocurriendo. Pero nosotros desde aquí estamos confirmando esta noticia, pero también mandamos nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro parabienes al expresidente Evo Morales. Evo Morales es un tipo muy fuerte, es un tipo muy fuerte. La verdad que yo sé que va a superar este impasse. Lamentablemente es parte de lo que nos toca vivir, ¿no? Lamentablemente nadie estamos libre de nada. Así es las cosas, ¿sabes? Y un líder como él está expuesto por tantas cosas. Y Evo Morales ha superado tantos problemas, tantas cosas, tantas adversidades que le ha puesto la vida. Evo Morales ha superado, y este es un tema que considero que también lo va a superar. Pero hay que guardar la medida de seguridad, la medida del caso. Y la verdad que desde aquí nosotros le mandamos todo nuestro apoyo moral al expresidente Evo Morales. Ojalá se pueda recuperar pronto, porque el pueblo, el pueblo de América, el pueblo de América lo necesitamos. No se olviden que Evo Morales hoy viene impulsando por una América plurinacional. Y la verdad que desde el Perú también estamos muy enganchados con este tema. Y nos preocupa bastante, a nosotros nos preocupa bastante. Podemos tener de repente muchas diferencias, ¿sabes? Yo soy un tipo que siempre ha dicho las cosas como son. Así de simple. Yo no camino ni para acá ni para allá. Yo voy siempre en la línea correcta. Hay momentos que de repente he puesto mis diferencias, mis puntos de vista. Pero hoy hay que reconocer que Evo Morales ha jugado y juega un papel muy importante en buscar que en nuestra América podamos encaminarnos al desarrollo y salir del imperialismo. No nos olviden que a todos nos hace mucho daño el imperialismo. Siempre nos han querido manejar, pero creo que Evo Morales hoy ha tomado la rienda de la liberación de toda nuestra América. Y entonces por ello que nosotros desde el Perú estamos atentos y nos preocupa mucho este tema. Honestamente, nos ha preocupado bastante por eso que hemos estado desde la mañana cruzando información para tener la información realmente si era verdad o no. Íbamos a soltar ya una información todavía en la mañana, pero hemos creído conveniente por un poco de respeto al tema. Hemos querido esperarnos un poco más hasta tener confirmado al 100% de esta situación. Y si hoy le estamos dando a conocer es porque ya estamos manejando información clasificada. Entonces, desde aquí a todos los que nos siguen por Camino Sur, la verdad que hay que rezar bastante, hay que rezar bastante por la salud del expresidente Evo Morales. Bueno, mis amigos, es parte de la información que hemos querido traerle hasta este momento.